¡Suscríbete! La ventaja ahora sobre el competidor El número Cuatro Gardelian por el lado Interior de la pista, abierto Viene avanzando el competidor, el número cinco Furious Key en busca de los puestos de vanguardia Cuerpo y medio de este ha quedado el competidor, el número uno Van Perpignan, muy cerca lo hace El ocho, Everick Down, están ya en la Señal de marcatoria de los 900 metros Y el número seis Manuscrito se mantiene en la delantera Cuerpo escaso de ventaja ahora sobre el cinco Furious Key que va en busca del puntero por el lado exterior de la cancha Cuerpo y medio de este lo hace ahora El competidor, el número uno Van Perpignan, a medio cuerpo de este Junto a la empalizada lo hace el competidor El número cuatro, Gardelian A dos cuerpos y medio viene avanzando El competidor, el número ocho, Everick Down Están ya en la señal de marcatoria De los 500 metros y el número seis Manuscrito se mantiene en la delantera Leve la ventaja sobre el cinco, van a ingresar a la recta Principal, 400 metros finales Siempre el seis, marcando el camino Leve la ventaja ahora sobre el cinco que va en busca Del puntero a dos cuerpos y medio lo hace el competidor El número uno, Van Perpignan Muy cerca ha quedado por un lado interior de la cancha El número cuatro, 150 metros para el disco Y el número cinco, Furious Key Ahora en la delantera, estirando medio cuerpo de ventaja Sobre el seis, más atrás el uno, el cuatro Luego el ocho, 50 metros finales Y el número cinco, Furious Key Conducido por Facundo Coria Se impone en el clásico Osvaldo Arana Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!